Buenas tardes, lo prometido es deuda, estamos con Jesús Aldiva, él es dirigente del PAN en Puebla Capital, fue diputado local, fue subsecretario de la Contraloría y es panista. Y vamos a hablar del 2021. Mi querido Chucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Roberto, qué gusto, es un honor estar aquí con todos ustedes, con todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto. Oye Chucho, qué madriza les metieron ayer en Hidalgo y Coahuila, ¿eh? Digo, qué putiza les metieron. O sea, a mí me da la impresión de que tendrían que tomarlo de elección, ¿no? Es decir, en Coahuila y Hidalgo el PAN había sido segunda fuerza mucho tiempo y ahorita los... pero el PRI gana, Morena no gana, pero no está mal, ¿no? Digamos, son estados difíciles. Pero el PAN, este... ¿qué pasa ahí? Mira, yo te diría que habría que poner las cosas en perspectiva. Lo platicábamos hace un momento. Coahuila y Hidalgo son dos estados que son gobernados por el PRI. Ayer lo que vimos fue muy baja participación de los ciudadanos y creo yo que lo que marcó la diferencia fueron las estructuras gubernamentales, ¿no? Al PAN le va bien cuando los ciudadanos salen a votar. Hablaba alguien en la mañana de que fue una participación del 26%, bajísima, ¿sale? En esos porcentajes de participación... Gana la estructura del gobierno. Las estructuras gubernamentales son las que ganan. Y está demostrado que mientras mayor participación ciudadana hay en elecciones, al PAN le va muy bien. Yo creo que hoy nosotros... O a Morena, porque en el 2018 arrasó en una corte. En el 18 efectivamente la participación fue muy alta, pero también hoy tenemos un ingrediente adicional que estamos viendo cómo son estos gobiernos de Morena. Para referencia muy pronta, la ciudad capital de Puebla vemos cómo está coloquialmente patas para arriba, cómo está plagado de actos de corrupción, de escándalos, de cada semana hay complicaciones, cada semana están metidos en un acto de corrupción, cada semana hay un señalamiento, hay un sub ejercicio de más de mil millones de pesos acumulado desde el año pasado. Pero, ¿a qué voy? La gran lección del día de ayer, lo que nos debe de prender los focos amarillos es que nosotros tenemos que incentivar a que los ciudadanos salgan a votar. Esa es la ruta de acción nacional. Salir a decirle a la ciudadanía que hay otra opción de buenos gobiernos que es el PAN. Y la única manera de cambiar el rumbo en esta ciudad y en todo el país es que salgamos todos a votar. Chucho, algunos panistas creen que el PAN va a ganar en automático. Como en el 2019 ganó Puebla Capital y la zona conurbana, aunque perdió la gubernatura, creen que van a ganar en automático. Es más, creen que ya ganaron y creen que es cuestión de tiempo para que el PAN recupere Puebla Capital. ¿Tú qué piensas de esto? Mira, yo creo que los resultados no se dan solos. En todos los aspectos de la vida, algo que tú no trabajas, que tú no generas, que tú no planificas, que tú no te esfuerzas, no te va a llegar por definición. No se ha ganado nada. Al contrario, yo lo que les diría y haría un llamado a todos los panistas es que nos pongamos a trabajar cada una de las calles, en cada una de nuestras colonias, de nuestras juntas auxiliares, a salir a convencer con nuestro proyecto, con nuestra opción, y a pedirle a los ciudadanos que salgan y voten. No está nada ganado, la moneda está en el aire. Cuando uno cree que ya están dadas las cosas, la soberbia es muy mal concepida. Dejas de hacer las cosas, te dejas de esforzar. ¿Tú sí ves a panistas soberbios? ¿Algún grupo? Yo en este momento no veo a panistas soberbios. O sea, creo que sí, lo debo decir, hay un ánimo de triunfo, pero hay que ser humildes y mesurados. Ser humilde es reconocerse en su justa medida. Ni más, pero tampoco menos. ¿De acuerdo? Creo que hay altísimas posibilidades de recuperar la ciudad, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo tiene que ser acercarnos con la ciudadanía, generar alianzas con todos aquellos que quieren un cambio de rumbo para Puebla. Hacer nuestro trabajo, tener una plataforma clara, tener como banderas las causas ciudadanas, ponernos del lado del ciudadano y salir juntos con esa bandera. ¿Te acuerdas las encuestas que tú has visto cómo van ahorita PRI, PAN y Morena? De acuerdo a las encuestas que nosotros hemos visto, ahorita digamos que la circunstancia es pareja, ¿no? Hay empates técnicos. ¿Quiénes? ¿Morena y PAN? Con Morena, donde estamos en este empate técnico en algunos momentos arriba, en otros muy parejos, pero todo va a variar en el momento en el que yo estoy convencido que saquemos candidatas o candidatos, ¿no? Y que salgamos todos juntos a la calle. Mi querido Chucho, ¿cómo va la relación con Genoveva? Bien, mi relación con la presidenta es... Porque se maneja que se dan hasta con la cubeta. Y no precisamente felicitaciones. Es institucional mi relación con la presidenta, como con el presidente nacional, Marco Cortés. Tuve un par de reuniones hace dos semanas con Genoveva. Estaremos sentándonos, tenemos que armar juntos el ejército electoral, las estructuras que se necesitan. Y el destino de uno va de la mano del destino de otro. No podemos esperar o aspirar a que a uno le vaya bien y al otro le vaya mal. En la medida en la que todos los panistas nos pongamos de acuerdo y caminemos en la misma dirección, es en la medida en la que nos va a ir muy bien. Entonces, ¿tú crees que Genoveva sería buena candidata para el 2021 a la alcaldía de Puebla? Yo creo que en el PAN tenemos mucho talento y al final del día la definición de las candidaturas será en el 2021. Si estoy convencido que tenemos que sacar a todos aquellos hombres y mujeres que tengan algo diferente que aportar, que tengan experiencia, que tengan conocimiento. La ciudad ya no tiene tiempo para estar pagando curvas de aprendizaje. Necesitamos a los mejores y a las mejores en todas las posiciones que se van a jugar. ¿A quiénes veo de precandidatos? Bueno, yo te diría que veo a Eduardo Rivera, que veo a Mario Riestra, que veo a Humberto Aguilar, que veo a Osvaldo Jiménez, que veo a Natariz Aranda, que veo a Blanca Jiménez. Vaya, hay mucho talento en el PAN, tanto de hombres como de mujeres, y sobre todo hay mucho talento con experiencia para dirigir los destinos de este país. La presidenta tiene una responsabilidad que es ser presidenta, no sea ciencia cierta si su interés sea ser candidata a la presidenta municipal. Recordemos que ella ya fue legisladora, y al final del día, pues bueno, todos están en su legítimo derecho de aspirar. Yo creo que es una gran responsabilidad ser presidente del partido, y al final del día vamos a tener un gran paquetazo en el 2021. Chucho, la realidad es que se hablaba de una alianza del PAN con el PRI, se hablaba de alianzas de Movimiento Ciudadano con ustedes, de PRD, pero la realidad es que pareciera que Marco Cortés y Genoveva no quieren alianzas. Mira, yo he platicado con Marco Cortés del tema de las alianzas, y él está a favor de las alianzas, y en lo personal, yo soy aliancista. Cuando yo fui candidato a diputado, emané de la primera coalición que se dio en ese entonces en Puebla, en el 2010, que se llamaba Compromiso por Puebla, que era el PAN, el PRD, Convergencia, Nueva Alianza. PAN, PRD, Convergencia, Nueva Alianza, me parece, si no me falla la memoria. Creo que en la medida en la que todos entendamos que todos tenemos algo que aportar en la mesa para que a Puebla, a las familias poblanas les vaya bien, es en la medida en que a todos nos va bien. Sí creo que todos tenemos algo que aportar. Nuestras diferencias ideológicas han quedado muy atrás cuando conformamos agendas políticas. Nunca se mete en temas ideológicos con partidos como Izquierda, con el PRD. Creo que... O sea, tú sí apoyas las alianzas. Por supuesto. ¿Pero a qué atribuyes que, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, no ha avanzado este tema? Yo creo que se está cocinando. Apenas vi a la presidenta estatal teniendo reunión con el presidente del PRD, con Carlos Martínez Amador, todos nosotros estamos teniendo diálogos con los partidos. Y yo estamos... Antes de pensar en la alianza con los partidos políticos, también tenemos que ver las alianzas con los ciudadanos, con todos aquellos, sociedad civil organizada, que quieren un cambio de rumbo en esta ciudad. Yo estoy convencido que vamos a tener una gran alianza, no nada más de partidos políticos, sino también de ciudadanos. ¿Tú ves una alianza PAN-PRI en Puebla capital? ¿Y en Puebla a nivel estatal? Yo veo alianza de gente buena que quiere poner su talento y todo lo mejor que tienen para que a esta ciudad y a nuestras familias les vaya bien. Esa sí la veo. ¿Pero sería factible una alianza PAN-PRI? Podría ser factible una alianza con el PRI, con PRIistas, una alianza con Nuevo Aliancistas, una alianza con PRD, siempre y cuando todos entendamos que tiene que ser lo mejor para Puebla, dejando a un lado intereses mezquinos o egoístas, o de grupo. Chucho, cuando murió Rafael Moreno Valle, se murió un mapache del PAN, el mejor mapache que tenía el PAN a nivel nacional. ¿El PAN puede reponerse de eso y ganar, volver a ganar? Yo creo que sí. El PAN es una institución grande, que va más allá de los hombres y de las mujeres que la integran, también hombres y mujeres grandes, valiosos. Pero el PAN, la ventaja que tiene el PAN es una institución que está formada por estatutos, por reglamentos, por reglas y sobre todo por doctrina, por una mística que a todos nos invitó, desde que estábamos muy jóvenes, a afiliarnos a esta mística, que es hacer todo lo mejor de nosotros para que a este país le vaya bien. Y mientras haya hombres y mujeres buenos con ese sentido de responsabilidad para con este país, yo creo que nos va a ir bien. Entonces, ahora, ¿tú qué papel jugarás? ¿Tú vas a ser candidato a algo en el 2021 o te vas a quedar en el comité municipal? Yo hoy soy presidente del PAN y mi responsabilidad será llevar los esfuerzos de Acción Nacional al mejor puerto posible en el 2021. Pero entonces te descartas como candidato. En este momento me descarto como candidato. ¿Pero para el 2021? Mi chamba es ser presidente del PAN. Al final del día, la responsabilidad es grande. Lo que hemos estado haciendo es tratar de conformar y armar una estructura para llegar de la mejor manera en el 2021 y poder ayudar a nuestros candidatos, sean quien sean. Ahora, ¿qué tan difícil porque será recuperar Puebla capital y las diputaciones y todo eso? ¿O qué tan fácil? Porque igual... Yo creo que hay un requisito sin el cual no se va a poder dar ningún resultado positivo. Si no vamos unidos, si no dejamos a un lado todos nuestros intereses personales y pensamos o ponemos los intereses de la ciudad y de las familias poblanas en el centro de todo, si no hacemos eso va a ser muy difícil. Pero si hacemos eso, como veo que muchos están en ese ánimo de construir, yo creo que lo único que vamos a necesitar es trabajar y mucha generosidad. Chucho, el PRI... Bueno, más bien, perdón. El PAN perdió en el 2018 y 2019 por la capital. Bueno, 2019 la ganó, pero perdió la gubernatura. Un mea culpa. ¿Qué le falló al PAN como gobierno? Después de... Estuvo Rafael, estuvo Tony. ¿Qué le falló al PAN como gobierno? O como partido. Yo creo que nos alejamos. Nos alejamos un poco de las causas ciudadanas. De pronto lo vimos todo muy lineal y al final del día el ejército del poder desgasta. No puede estar tanto tiempo en la palestra gobernando y pensar que todo es bueno, todo es positivo. Todas las acciones siempre tienen dos caras de la moneda, la positiva y la negativa. Yo creo que traíamos ya un desgaste fuerte. Y en lo personal, Jesús Aldíbar, en una mea culpa que fui candidato a diputado local, a lo mejor me hacía falta o me hizo falta acercarme más con los ciudadanos, llevarle más una propuesta. Había una expectativa, una esperanza muy grande. Hay un dicho en política que dice, el que mucho promete pocas ganas tiene de cumplir. Y Andrés Manuel y Morena prometieron mucho. Y ahorita ese desgaste lo tienen. Se dieron cuenta los mexicanos que las cosas no están mejor, al contrario, están peor. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestros errores y acercarnos más con la gente. Ahora, pero, pues déjame decirte que el presidente López Obrador tiene una aprobación de 58% que no tenía desde febrero de este año. Digo, pareciera que mientras más muertos por la crisis sanitaria y mientras más muertos por la inseguridad, más crece su popularidad. Es un fenómeno, me parece interesante. No sé qué chingos pase, francamente. Pero así es. Entonces, tiene 58% y hace dos meses tenía el 44%. Está creciendo su popularidad. Eso quiere decir que no la va a tener fácil el PAN y que Morena, por ende, está fuerte. Tienes razón, pero también en las mismas encuestas marcan una clara tendencia de Morena hacia abajo. Una barra de indecisos amplia. Y nosotros, lo que yo te decía, estamos en esta batalla de los números. ¿Qué tenemos que salir a hacer? Salir a enamorar a esos indecisos. Decirles que la única manera de cambiar el rumbo del país y de nuestra ciudad es que esos indecisos hagan un voto útil. Que salgamos a votar y que no nos pase lo que nos pasó ayer. ¿Sale? Que la gente se quedó en sus casas. Y Andrés Manuel no va a estar en la boleta. ¿Crees que no? ¿Crees que no influye el gobierno federal a favor de Morena? Seguramente la tentación será grande, pero él no va a estar en la boleta. ¿Sale? A ver, ¿hay posibilidad de unidad al interior del pan? Claro. Siempre. Te voy a decir porque... Tú has cubierto la fuente del pan... ¿Toda la vida? Toda la vida. Nos conoces bien. Y no es la primera vez que hay pasión. ¿Sale? Hace 20 años eran los paredistas contra los frailistas, ¿no? Y la pasión estaba a flor de piel. Las asambleas se terminaban a sillazos. Sí, cierto. Con ventanales rotos. En esta asamblea no hubo sillazos. No hubo ventanales rotos. O sea, la unidad no quiere decir que todos pensemos de la misma manera, sino que al final del día yo estoy convencido de que todos los que estamos en Acción Nacional somos hombres y mujeres generosos. que vamos a poner en la mesa lo mejor de nosotros para que el pan salga victorioso. Porque no es un tema de partido. Es una responsabilidad con los y las polandas. En tu caso, ¿ya tuviste algún acercamiento real con Lalo Alcantara? Sí, platicamos inmediatamente que salió el fallo del tribunal. ¿Y en qué quedaron? En que vamos a mantener el... ¿Qué le diste? Digo, ¿qué posición o qué...? A eso me refiero, pues... No pidió nada. Eduardo, vamos a seguir manteniendo el diálogo. Ahorita lo que tenemos que hacer es sentarnos, platicar, ver los intereses primero de la institución y después de manera individual los de todos. Afortunadamente también los estatutos del PAN nos dicen cuál puede ser una ruta de participación. O sea, están los procesos internos que al final del día son salomónicos. También ha habido un acercamiento con Genoveva, me dijiste. Sí, claro. O sea, yo estoy tratando de hablar absolutamente con todos los actores. Yo te diría que en la semana yo recorro las juntas auxiliares, recorro los 43 subcomités, las 17 juntas auxiliares, si no es entre semana, es los fines de semana en las colonias. Yo no estoy esperando que vayan los panistas al comité municipal. Nosotros vamos a sus casas. Y eso lo puedes investigar perfectamente. Entonces vamos, tocamos las puertas de los panistas y estamos platicando en sus casas. En la medida en la que podamos fortalecer estos canales de comunicaciones, en la medida que creo yo, vamos a poder salir articulados para lo que viene. ¿Has tenido acercamientos con gente de otros partidos, con liderazgos? Digamos que para una eventual alianza para el 2021 los ha habido. Claro, he platicado con muchos. Recordemos que hay muchos de ellos que son amigos de nosotros, o que fueron compañeros, o que la vida nos ha llevado por caminos. Y al final del día, lo que yo te decía, coincidimos porque también son gente buena. Todos estos amigos que estamos pensando en cómo hacer un gran proyecto para que a Puebla nos vaya bien, son gente que quiere hacer algo para que las familias de los pueblanos estén bien. Entonces eso ayuda mucho. Y he platicado con muchos. Perfecto, mi querido Chucho. Muchísimas gracias. No, al contrario, Roberto.